Luego estamos en proceso de afiliaciones, en trabajo, en reuniones con líderes de comunidades, barrios y colonias para trabajar muy de cerca con ellos, los proyectos que vengan próximamente para Ciudad Fernández. Yo creo que la gente, la ciudadanía sí exige caras nuevas, eso es lo que sí vamos a estar trabajando, que se vayan perfilando otras personas nuevas, porque esto también es cíclico, y también viendo el futuro, ya dejar las bases, ya dejar nueva militancia, nuevos integrantes, para que ellos a su vez en su momento le den para adelante, esto es importante mencionarlo, porque no vamos a durar aquí toda la vida. Estamos llegando ahorita a los 7 mil. Bueno, pues ahorita por lo pronto unas 12 mil personas tenemos previsto, pero la meta son 15 mil.